me pueden encontrar como si te la lo han este gran youtube en tic tac aquí estoy con otra troquita de mi compa de mi compa debe como anda a ver díganos un poquito de su troquita viejo que año es cuando la compró esta es una cita en 1974 tengo un año y medio con ella un año y medio con estado usted le hizo no pues se le hizo todo lo que trae ok al gusto dios no ok ok y allá estoy viendo que si la traía la traía el chingazo viejo algo que me gusta de esa troquita ya que trae engraving aquí si usted le mandó a hacer así o le compró los 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 cromos así se le mandó a hacer el driving igual en los fender también trae su driving ok ya esta troquita la he visto en las redes sociales también se lleva trofeo la troquita esta se ha llevado y tiene 44 un top 50 y tres top 40 otra cuenta ya así la he visto y de los rines viejo platíquenos un poquito de los rines los rines se le cambiaron porque antes traíamos 20 es trae 20 en ella traíamos 20 y ahora le metimos 22 cintros hechos baja todos los que traíamos antes eran unos railers son entonces ya con este tipo de rines pues ya le da otro tipo de cambio la si yo le está toque yo la conozco desde hace como un año y medio un año y medio si trae otros diferentes ya cuando le puso estos rines la neta que le dio un chingazo diferente a la troca le cambió mucho la vista a la troquita recibió para que el motorcito trae esta troquita a ver explicaros un poquito es un 350 tenemos un 350 en stock cuando más su kit de cromos sus dos baterías trajeros también sus jeres pues ahí ahí está más o menos sí sí no no ya vi que nunca le ha dado problemitas nada todo el tiempo que le ha traído para arriba y para abajo no no la lata de nada bueno si son 35 son muy buenos y mucha gente los anda buscando porque son reliable pues son para ir para abajo y andan en la china estos motorcitos y no 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 se rajan y a ver compas de interior explica un poquito el interior de lo que se le ha hecho así la trajo así la comproba el interior lo mande a hacer a mi gusto lo mando hacer a su gusto el interior todo lo que pueden ver el dato chequen el dato señores se le hizo todo el interior las tapas el asiento todo sonido todo quedó al gusto de los gays que traen ahí usted se los puso si si esos fueron fueron adaptados ahí para que marcara bien otro cambio de imagen ahí si no este color rojo le da un mucho estilo a la troquita si pues hubo mucho tiempo que la trajimos sin caja si si mire que te andara todavía sin caja si por lo mismo que se le metieron rines 12 atrás ajá nos pegaban los los fender de adentro entonces le cambiaron se le hicieron más anchos y se pintó su cama tenemos unos días que si le hicieron un show que estaba con caras peladón de aquí y ya incluso la otra caja traía mucho bando por lo mismo que la original a todos se le consiguió esta caja ya esta caja ya no tiene no tiene nada de pasta ya es una caja muy sanita su piso está intacto original si también vi que ustedes subieron la cámara si la subieron porque me acuerdo es la toca que tiene un estaba cortada y te le da los a tener corte del senos pero se ve más limpio el trabajo así arriba simón entonces esto ya se empieza a dedicar pues a armar troquitas y pintar o si ya empieza primeramente dios vamos a empezar a hacer sistemas de aire pintura pues a darle a las trocas sin la pasión de uno ya así para que vean a que mi compadre también va a pasar a trabajar en troquitas a poner el sistema de sistema de aire para las troquitas sin h a levantar las camas también para que lo siguen en sus redes sociales a cuáles sus redes sociales me pueden encontrar en instagram como si tendré y ve en tiktok si tendré y ve como si tendré en vayan y búsquenlo y también denle like a la troquita en sus vídeos a mi compa también síganlo apóyenlo y como digo mi compa por eso escuchan rumores de que se va a pateja la troquita es cierto o no es cierto si efectivamente sí pues ya este ya el nuevo cliente pidió pues que se le arreglara la caja al gusto también de él para que se mire pues más que nada completa pero ya primeramente dios el 22 de éste se va para texas ya se aparteja la troquita ya se vendió se vendió los señores se va la troquita para texas y tiene algo más en mente que va a traer pues cierto tenemos hay otros proyectos que ya vienen en camino ok viene algo algo diferente a todo lo de lo de aquí del estado aunque no hay que esperar tenemos más actividades en la misma camioneta que no se ha visto en ninguna troca ok como dios siguen sus redes para que ven esa troquita como si la que dice que va a traer para que para que nos demuestre también para hacerle vídeos también para que ande rolando aquí con nosotros todo ahí estamos el chingazo señores gracias por todo gracias por el apoyo y gracias a mi compad David un poquito de su troca estamos y pues se va la se va la baby viejo pues ni modo se fue se fue la bebé y e e se me olvidó decir hasta baila señores ahí estamos al chingazo fierro